Están en el teléfono ya, para ver todos diferentes ¿Cómo es? Ahora sí, playas, vamos a caer aquí, vamos a caer aquí Ahí entonces lo vemos SI, Jiji, Jiji ¡Talpichazo gente! Me voy, pero me llevo todo lo que un día te di ¿Cómo he escuchado eso? Fernando, bien, bien Madre sí, demasiado bien diría yo ¿Qué suelón está bien? ¿Se escucha feo? Yo canto bien, que se escucha feo diferente son cosas aparte que es que la gente no entiende me estan dando me estan dando ooooy que calooor jajajaja madre p****e tengo un arma aquí me encontré oiga esta dando p****e vieron aquí esta tolad pero era de la boca algo ah madre e vieron un sediche en el culo jajajajaja disculpe puti la playa es cualquier barram ande un botiquín para venderme jajajajaja esta bueno fray yo puedo matar mucha gente ay papi ya ahora si me monté a cachete con la escopeta oh mierda mae guaje se sientan separados mae no se, tenemos que ser más unidos ese grupo le falta unido a un grupal ese grupo le falta unido a un grupal mmm ya he matado 3 con una pistolista no es una puta no es una puta que el tamaño no importa y los mades con escopetas que el tamaño no importa que el tamaño no importa el tamaño no importa es como se usa la pistola que como veas este no tiene perro de vida ya mae yo estoy feo playa mae yo estoy haciendo dos botiquinos donde esta estoy feo feo perro pero ya mace el cuarto mae que bueno tirar perro legalmente sinceramente no 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 mae con una pistolilla me los eche a todos al chile es que esos son los mas buenos mae los mas buenos son asi que la perro del estado perro de la perro del botiquín a ver damelo gira gira Buah man, es que soy larguisimo para yo No, pero si no guardalo, aquí me cuero a puro barril Ya voy para allá, voy para allá Ya me cuero a puro barril A lo que por la escopeta Man, que no hablo azúcar por aquello No, me cuero a puro barril No, 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 no No, 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 no Ya no, 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 no Ya, habrá una de las que abajo, y el otro también Pero ya no, ya no, ya no Ya, ya no, ya, ya no Ya, ya no Sua, muata Ahí es la primera marrilla Alamos Estamos largos ahora, suban a perros Baja uno, suba, 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 suba Suba antes de que lleguen nueces Suba antes de que lleguen nueces Esa bicho es inyecta de rabelando ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo va a hacer eso? No, pero el bicho es inyecta y le pone candela Alórico Está jugando Esa bicha, mi fire, va ¿Verdad, me dijo que pasaba a usted? No, no, estoy full ya Vamos, vamos, vamos Ah, no, sí No, 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 estoy full ya No, no, estoy full ya No, 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 no ¿Por qué hayas en creitos? Madre son ¿Sabes? ¿Sabes? No, no, no Eso es malparido Y vamos de fruto y sabes, curriendo como Scopius Pero eso no tiene la que ver que vaya corriendo Ave Maria Cuando será así Alive que Dios, yo Señor María ¡Jálir! ¡Dios de que Dios te dene! ¡Habló el mío! ¡Habló mi Dios! ¡Habló el reed! Ahora he traído laosticidad Ahi, ha ido a las trabajas ¿Qué se crea? Viemos, queda como el control No, 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 esto tenía el... No, no, no... Nos vamos a poner la izquierda, super, aquí la polva, polva la detrás Mira, aquí el cabrón, aquí... Es que si ya lo hará, que da mucho calor 2 3 8 3 4 5 5 5 6 6 como una escopeta, una escopeta te la acabo de sacar, te la agarre de ese cobre, yo te abrigo no pasa ahí si como todo oh 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 mira que tiene el suelo 20 20 30 puta te voy a decir que le voy a dar una escopeta para entrar no hay una escopeta no hay una escopeta si claro no hay una escopeta esta nueva Oiga, allá se engolpeó algo Maldito, yo quería agarrar Vamos a hacerlo Vamos a check Norris Oiga, 30, le pegué Oiga, enorme Llega otro ahí por allá Sí, playo, pero no es usted ¿Dónde llegaron? ¿Dónde? Oh, mierda Muerto Amos, tranquilo Vale Es una persona sana, ¿y eso? ¿Qué fue? El trabajo ahí, Daniel, por Fernando Sí Me veí, me maté, no sé de cómo ha hecho A la hora de... Uy, pero es aquí porque... ¿Y quién no mató ese, eh? Me arrancó, me arrancó, no me... ¿Qué es el bote, madre? ¿Cómo te voy a dar, no? No me dejaba, leí un pichazo a ese escuadro Leí un pichazo a ese escuadro, man Daniel, tengo gente Me da miedo que Aaron... No le... ¿Eres el rey al final? ¿Anda botiquines? No ¿Dónde está el resto? Oh, oh, oh... Uy, ¿qué tenías ese, madre? ¿Qué era eso? ¿Dorao, playo? Una escopeta, ¿verdad? Padre, ¿por qué no se lo vine a ganar? ¿Quién era? Una escopeta, ¿verdad? Cómételo, Akira, comételo Tú le tenés una mano Tengo gente, tengo gente ¡Ay, madre! ¡Para ganar la escopeta! ¡Primero muerto, que muerto! ¡Primero muerto, que muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay un bote, madre! ¡Primero muerto! ¡Quiero que el porco! ¡Primero muerto! ¡¡Primero muerto! Marcin, ¿verdad? ¡Primero muerto! ¡Vamos, no entriste, rapero! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ah si me gusta que me bailas ganando en serio a que guau que guau? pero que es un guau eh si? bien parqueado exactamente y es lindo ese tipo de puta guachi vale ya se los quedan nueve mae una escopetota ahora me salio eh mora que zapato carajo papi carajo papi ah una morada una morada maa pero no no a maa Ah, tengo cuatro saltaderas, mae. Al chile, digo. Bueno, no se sabe. ¿Quieres una? No, no, era como para poner una y... y jalar a algún lado, buscar a la gente. Vamos allá, aquella chante. No, 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 no. Esa pinto es igual. ¿Quién se murió? Yo no. Hay gente, ¿verdad? No sé. ¿A dónde? Es un bot. No, no, no. Pero puedo con la gente, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Uy, ahí no. Ahí no, ahí no te vas. No, no hay gente, mae. Aquí está la bichilla fuerte. Ahí está. Ahí está la gente... Ahí está. Ok, creo, ok. Y ahí está. Aquí lo hay gente. Sí, ahí está el cาก, míst abbad. Ah, aquí está. Aquí lo hay gente. Aquí está. ¿Qué es eso? ¿Algo? No me habéis pegado de todo el culo ¿Qué es eso, Daniel? No fui yo ni siquiera, fue ese desafío ¿Qué es eso? Pichate la pelo, man ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?